Fruta Fruta Quien quiere comprarme fruta Mangos De made y gris pochuelos Piñas Piñas dulces como azúcar Cochizadas en las lomas del pan Llevo a ricos mangos de marén Piñas que deliciosas son Ninguna ríos de Música A medio de este Tierra de amores Una florita donde vivía el Sibonet Donde las frutas Son como flores Llenas de aromas Y saturadas De piel A medio de Tierra divina Donde la mano de Dios Hace yo su bendición Quien quiere comprarme fruta sabrosa Para yo le sigamos Y yo te daré Música 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 Música